¡Muy buenas monstruitos! Bienvenidos a otro vídeo más de Sims 4 Batuu. Ya vamos por el capítulo 6. Como veis, ahí estamos en la cantina de Oga, a punto de hablar con este compañero nuestro, nuestro leído jefe. Ya sabéis quién es, no voy a repetir el nombre porque siempre, como no lo leo, no me acuerdo. Mira que es fácil. Y vamos a coger nuestra próxima misión ya para cumplir las aspiraciones de Corsaria Galáctica. La creo que es ya la parte 4. No estoy segura si después de esta, creo que hay una más. Bueno, no sé, el tema es que creo que esta es la penúltima. Así que vamos... Joder, creo que se ha bugueado. A ver, querido mío. Pedir ver las misiones que tenemos que continuar para terminar las aspiraciones de Corsaria Galáctica. Y subir, bueno, básicamente la reputación al nivel 5 con los canallas. Pero esto no tiene ganas de reaccionar. A ver, aquí tenemos. Misiones de los canallas. Tenemos objetos perdidos, sin preguntas adicionales, viaje de negocios y amistades en los bajos fondos. La verdad que por ahora la que más me está llamando por la cantidad de créditos galácticos... Sí, sí, es esta. La dejo. A ver... Objetos perdidos es la que me está llamando. Parece bastante sencillita porque han saqueado la tienda de nuestro guío Doc Ognar. Es que mira que me cuesta leer estos nombres y son fáciles. Y tenemos que recuperar sus antigüedades. Así que parece que es cortita. Nos dan bastante reputación con los canallas y 400 créditos galácticos aquí. Así que yo creo que esta va a ser una buena opción. Y creo que así nos dará tiempo para hacer una segunda misión en este vídeo. Incluso una tercera. Así que vamos a ver. Vale, nos mandan a preguntarle a Doc Ognar por el recado especial. Recado especial. Entonces, tengo que ir a la tienda de él, ¿verdad? ¿Dónde carajo estaba su tienda ahora que lo pienso? Es el de las espadas láser, ¿no? A ver, un segundito. No, esto era de comida. Un segundito. Estoy un poco perdida. Mira que va tu chiquitito, pero me pierdo. Aquí es, ¿no? Sí, mira aquí. Preguntar por recado especial. Perfecto. Pues vamos para allá. Que lo bueno es que lo tenemos justito enfrente a la cantina. Así que no creo que vaya a tener ningún problema ni se vaya a perder nuestra querida Syndra. Let's go tú para allá. ¿Qué tenemos cositas para hacer en este capítulo? Ya sabéis, igual... Ya sabéis que los capítulos de Batu no duran mucho más de media hora. Pero igual hay cositas que hacer. Vamos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué nos van a hacer ahora? A ver, traducido del Hitoriano. Algunas de mis preciadas antigüedades han desaparecido. Podrías ayudarme a recuperarlas preguntando por ellas en la ciudadanía y buscándolas por Batu. Fin de la traducción. Pues Hitoriano, querido. Ok. Aquí encontrar las antigüedades perdidas de Doc Ognar. Pues efectivamente nos pone que tenemos que preguntar a los ciudadanos por Batu. a ver dónde nos pueden indicar si los tienen... Me pregunto si los tienen ellos o nos van a indicar ellos dónde tenemos que buscarlos. Así que vamos a ir preguntando a distintos ciudadanos de Batu a ver dónde... Primero si a varios nos dicen cosas diferentes o nos dicen las mismas y... Vale, aquí rebuscar en la chatarra. Vale, pues vamos a rebuscar en la chatarra y después le preguntamos a otro ciudadano a ver si por un casual nos dice otro sitio donde podrían haber más cosas. Uy, ¿y esto? Ay, que no voy a entrar al puto conejito social. Qué pesadilla, Dios mío. Vale. Dios mío, si entra de verdad. Esta misión tiene pinta de que es bastante fácil porque parece que solamente hay que preguntar y buscar en la chatarra. Vale, chatarra y cristal. En serio, un cristal de Kyber azul en la chatarra. Pero no me dan la pieza que necesito para... De las antigüedades estas. Vamos a seguir preguntando a ver si nos dicen otro sitio donde podemos conseguirlo. Madre mía, sí que se escucha la música de la contina desde aquí, ¿no? La madre que los parió. A ver... Lo mismo. Los montones de chatarra. O sea, que parece que todos me van a responder lo mismo. ¿Cómo va el tema? Voy a seguir preguntando. Igual en lo que sigo buscando otros montones de chatarra porque por ahora el único que he visto es el que está ahí afrente al alcohol milenario. Milenario. Ay, Dios mío, que ya no sé ni vocalizar. La verdad que estaba tardando... Mira, aquí otro. Estaba tardando una flora del retrasito, lo siento. Va por épocas, va por tandas. Vale, pues aquí no tiene pinta de que haya más montones de chatarra. No. Uy, cajón de suministros. Pues no me han dicho nada de si en los cajones de suministro puedo encontrar o no las antigüedades. Así que nos vamos a ceñir a seguir preguntando y a rebuscar en los montones de chatarra. Que aparezcan que no hay muchos. Es una pena que no me hayan confirmado si se pueden o no en los cajones de suministros. Porque si se pudiera, la verdad que ya podría estar rebuscando en ellos. Mira aquí, otro montoncito de chatarra. Vale, pues vamos a esperar que Sindra termine de rebuscar en la chatarra. En el montoncito ese que pregunta a nuestro soldado. Ahí está. A ver, chatarra. Eh, uno de tres. Espera, me ha contado. Eh, mira, perfecto. Pues tenemos ya una de tres. Nos faltan dos antigüedades. A ver, ¿y esto? Ah, no, esto ya lo he escaneado otras veces. Vale, pues continuamos nuestra búsqueda de antigüedades. La verdad que la vida de Corsaria... Eh, iba a decir que es fácil. Pero depende de las misiones, la verdad. Porque hay algunas que son muy, muy fáciles. Y hay otras que se medio tragantan. No porque sean difíciles, ojo. Sino porque yo, la verdad, que soy bastante empanada de la vida. Y voy a mi ritmo. Hasta que termino de cogerle la mano. Vale, mira, chatarra. Yay, más chatarra. Joder, qué pereza. O sea, aquí me encanta. Porque aquí ser Corsaria Galáctica implica tener que rebuscar en la mierda de Batu para terminar las misiones. Más chatarra. Vale, y aquí no nos da ninguna... Es que no nos da ninguna otra piecita. Vamos a seguir preguntando y, yo qué sé, volver a rebuscar en los únicos tres cachitos de chatarra que tenemos aquí en... Aguja Negra. Qué pereza. Porque, claro, Batu es todo. También la parte de la resistencia y la de la primera orden. A ver qué nos cuenta el colegui. Espérate. Cajas de suministro. Este es el único que me ha dicho de que se pueden también encontrar en cajas de suministros aparte de la chatarra. Vamos a buscarlas ya. Y a ver si tenemos suerte. Vamos. Buah, jurado que por un segundo pensé que me iban a detener, ¿eh? O me iban a pedir la identificación o algo porque... Eh, mira, otra piecita. Menos mal. Poco a poco. Ya las tenemos todas. Aleluya. Pues la verdad que lo he dicho, la misión es fácil, pero sí es verdad que es un poco tediosa. Porque esto de ir de chatarrera por la vida... Vale, pues volvemos a la tienda a entregar las piecitas y a ver si nos manda a hacer algo más o... O esto ha sido la misión. O sea, una misión de ocho minutos. La verdad que no ha sido muy larga. Me extrañaría de que solo esto ya ha sido la misión, ¿no? Es un poco corta. A ver, a ver. Uy, vamos a escanear ya que estoy las estatuas estas a ver que nos cuenta un poquito más sobre el lore de Star Wars. Pues misión completada, gente. Esto ha sido todo. Pues ya tenemos aquí... Vale, ya tenemos aquí las nuevas partes de la aspiración de Corsaria Galáctica y más créditos galácticos que siempre vienen bien las cosas como son. Y vamos a leer aquí lo que nos pone de archivos de Batuu. Se rumorea que esta no es solo una antigua reliquia espiritual de Hittor, el planeta de origen de la raza de Doc Ognar, sino también la lápida de sus padres. Los hittorianos son pacifistas por naturaleza y su espiritualidad está ligada a la vida vegetal y si te fijas bien en la base de la estatua puedes ver la siguiente inscripción. Nos marchitamos para florecer. Y ahora archivos de Batuu, estatua del Templo de Jedi. El Templo Jedi, inmediatamente reconocible por las cinco agujas distintivas que lo coronan, era el hogar de la Orden Jedi en Coruscant. Mitad escuela, mitad monasterio, este templo era el eje central de todas las actividades Jedi de la galaxia durante la República Galáctica. Mola. Y bueno, ahora vamos a ir otra vez a la cantina de O, que tenemos que hablar con nuestro jefe otra vez para que nos dé una misión extra. Ya que no, a ver, jolín, que solamente llevo nueve minutos de vídeo y hemos hecho una misión y ya tenemos, bueno, aquí como veis tenemos que conseguir sobornar a los soldados de asalto de la Primera Orden. También, cisear créditos en tres paneles de control y conseguir ganar al Zabac haciendo trampas. Así que vamos a aprovechar, aparte de hacer otra misión más en este capítulo, vamos a intentar completar ahora sí lo que vendría a ser la parte penúltima de las aspiraciones de Corsaria Galáctica. Antes que nada, antes de hablar con fondo, vamos a, yo que sé, a jugar al Zabac y vamos a seleccionar en la mesita la opción de hacer trampas y a ver si ganamos. Y aquí, ¿qué misión podemos coger? A ver, señales confusas, viaje de negocios, a ver, sabemos que el viaje implica entrar al alcohol milenario. Creo que señales confusas puede ser una buena idea. A ver, reúnete con nuestro contacto a bordo del alcohol milenario, se está escondiendo de la Primera Orden y sospechamos que está cada vez más cerca de descubrir su ubicación. Necesitamos de tu agilidad mental y tus dotes de pirateo para despistar a la Primera Orden de modo que le pierda la pista. No le pediría esto cualquiera, cierto que tampoco habría mucha gente dispuesta a hacerlo. Pero eso es lo que me gusta de ti, que eres como yo, nos gusta el riesgo y sabemos que nadie ha hecho fortuna jamás empleando el sentido común. Pues vamos a coger esta misión a ver quién es esta persona que necesitamos esconder de la Primera Orden. Lo que me mola es que parece implicar el alcohol milenario, así que posiblemente pueda ser Chewaka, porque ya sabemos que Han Solo aquí no está. Bueno, pero antes que nada vamos a terminar nuestra partidita de Sabak a ver si la ganamos. ¡Hasta la granja! ¡Hasta la granja! ¡Hasta la granja! ¿Qué es lo que 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 es? fresh tomato omkara sumbuzzi huh uh coches ya haba ¡Sí, Zimbola! El sujeto de esta misión iba a ser Chewaka Así que vamos a hablar con Chewaka en el halcón milenario Y a ver qué nos manda a hacer para intentar respetar a la primera orden y no lo atrape Vamos para allá Ay, menos mal, porque la verdad que la musiquita de la cantina de Oga me estaba taladrando un poquito lo que vendría a ser el oído Y mira que no está mal, pero después de escucharla bastante rato es como Venga ya, por Dios Cambia de canción, que siempre tocan las dos, tres mismas Vale, pues a ver Chewie, ¿qué nos dices? Campeón, aparte... Lo sabía, bueno, pues nada, ¿a qué le vamos a poner? Por supuesto, Chewaka Venga Chewie Ay, Dios mío Me encanta, qué pedazo de conversación Me ha dejado clarísimo lo que tengo que hacer Menos mal que me lo traducen A ver, alterar los registros de la primera orden sobre Chewaka E ir a informar a Chewaka Muy bien, pues parece que tenemos que ir a lo que parece ser al distrito de la primera orden Así que vamos para allá Y, bueno, pues vamos a getamental Vale, pues vamos a tener que volver a la primera orden sobre Chewaka buscar mira perfecto ni buscarlo lo tenemos aquí al lado el panelcito vamos a analizar el panel de control bueno vamos a intentar primero piratear los y vemos que se complica un poco usamos el panel de control o de análisis para ver cuál es la forma más fácil de piratear lo para poder conseguir alterar los registros para salvar a nuestro amigo chiwi a ver no me mires pasa de ni hay mierda la moldea más eso me pasa por no hacer las cosas bien y encima tienen delante y hacerlo delante de un soldado imperial toma pues le hemos ganado así que no me puede arrestar toma lo malo es que ahora mierda tengo que esperar un tiempo para poder piratear de nuevo el panel porque me están vigilando así que qué podemos hacer para hacer tiempo ya se tengo las pendientes las aspiraciones aquí así que podemos buscar un soldadito de la primera orden y sobornarle y así tendríamos la primera parte de las aspiraciones completas y porque todavía la mierda está el panel no está activo y así nos entretenemos un poquito con ellos hasta que vuelva a estar activo y podamos cumplir la misión de chiwi vale pues vamos a poner aquí sobornar por 50 créditos galácticos y a ver si por casualidad el tío no es demasiado rata y le interesa nuestra oferta y a lo mejor y todos sobornando les conseguimos de que vuelvan a estar activos los paneles o no en fin vale a ver si llega sindra ya y cumplimos esta parte de la aspiración y ya veo que hago con mi vida hasta que vuelvan a estar activo los paneles no se preocupen si tengo que esperar mucho lo cortaré en postproducción a ver acepta acepta la pasta esa es otra parte cumplida toma gira papá te pero te comprobación de identificación en curso lol otra pelea me van a volver a intentar detener pero qué está pasando los soldados de la primera orden quieren guerra no me hagan sacar el sable láser los soldados de la familia y a la mini los soldados de la familia y a la gana y agitando de la ciudad Vamos a ver si ya están disponibles los paneles, porque llevo media hora aquí haciendo a mi amigo de la gente de la primera orden y me estoy aburriendo. Ahora, por Dios, menos mal. Bueno, pues vamos a ver si ahora sí analizar el panel, que ya me estoy aburriendo de darme de hostias con todos los soldaditos de la primera orden y hacerme amigos del jefe. Me siento sucia. Vale, pues nada, no hay soldados a la vista, esta vez no, no la vamos a liar. He puesto directamente a analizar el panel para no volver a liarla y me salte la alarma. A ver si me indica ya cuál es el método correcto. Vale, no, tenemos dos métodos y ya sabemos que el de abajo no es, así que vamos a elegir el otro, que es el de encriptar. No vienen soldados, correcto. Vale, hecho. Alterar los datos. Ya podemos alterar los datos de registro de la primera orden para salvar a Chewaka. Entonces, básicamente, esto es la misión. Pues sí, eso parece. Pues ya tenemos esto hecho y ya podemos volver entonces a Aguja Negra. Ah, 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 Chewaka. Perfecto. Pues sí, destabilizados. Pues ya podemos volver entonces para salvar a nuestro amigo Chewie. Pero podría aprovechar antes de irme a ver si puedo piratear el otro panel y a ver si me sale lo de Cisar Créditos. Si no me sale ahora, entonces seguramente sea porque todavía necesito subir un rango más o un par de ellos en canallas para que me salga esa interacción. Igual voy a intentarlo, ¿ok? No pierdo nada. ¿Qué perderé? Menos de cinco minutos. A ver, no puedo piratear todavía, así que seguimos analizando. No voy a hacer que la líe. No hay soldados a la vista. Que suele ser mi error común por ser muy impulsiva. Y después tardo más por subnormal. Aquí está, método de pirateo encriptar. Seguimos vigilando que no vengan soldaditos. Aumentamos la velocidad que no tengo todo el día. Ay, Dios mío. Qué poca paciencia tengo, ¿eh? Practicar pirateo me sale solamente. F. Pues nada, pues practicamos un poquito de pirateo para subir la habilidad. Y con las mismas nos vamos a ayudar a Chewie. Vale, o sea que todavía no he subido la suficiente reputación para que me salga la interacción de Cisar Créditos. Putada. ¡Suscríbete a Cisar Créditos! Pues vamos hacia el halcón milenario a hablar con nuestro querido Chewaka para informarle de cómo está la situación y de qué hemos cumplido nuestro cometido. Y no sé yo si después de esto habrá misión o no, ¿no? Pero yo creo que estoy a tiempo de hacer otra. O lo vamos dejando por aquí. No sé. Se me han pasado súper rápido. Han sido bastante, bastante cortitas. Ya veré. La entrego la misión y ya vemos si hago otra o no. O lo hacemos hoy cortito. A ver qué nos cuenta Chewaka. Misión cumplida. Vale, pues ya he comunicado. Blaster. Vale, he subido. Vale, he subido el nivel de Canallas. Y ahora supuestamente sí me están dando lo de Cisar Créditos. Vale, me faltaba subir al nivel 3 de Canalla para poder interactuar de esa manera con lo de Cisar Créditos en los paneles de control. Vale, así que técnicamente ahora pirateando los paneles de control. Confirmamos que tengo reputación 3. Vale, estoy a punto para subir la reputación 4. Me han regalado pinche de datos. Guay. Pues entonces vamos a aprovechar ahora y sí que lo vamos a hacer. Vamos a analizar el panel de control. Lo vamos a piratear. Y vamos a ver si es verdad que ya me sale la interacción de Cisar Créditos. Y bueno, también por la curiosidad de cómo es y a ver cuántos créditos podemos obtener. Para poder continuar. Que bueno, que después lo voy a tener que hacer en total 3 veces. Pero aquí ya me contaría una y solamente me faltarían dos. Así que ni tan mal. Y ya sacaríamos unos créditos extras. Que siempre viene bien tener un poquito más de dinerito galáctico, ¿no? Bueno, dinerito galáctico y dinerito normal. ¿Qué coño? Ahí está. Vale, no vienen guardias. Seguimos en nuestro rollo. ¡Ah! ¡El Rey! ¡Embul, Drif! ¿No lo ha pirateado? Un segundito, pero si ya le di a eso. Ah, horas y Cisar Créditos. Vale, va, va. Gente, va como mi mente cuando me pongo a grabar. Va más lento de lo normal y tiene retrasito. Tengamos paciencia, ¿vale? Joder. Ay, mira, va sumando créditos. Siete créditos, siete créditos. Va, bueno, muy poquito. Otros siete. Va de a poco, va de a cuetas. Bueno, pero es dinerito extra. Ya sabemos que sacar dinero con los... Uy, que no voy a ir a la feria ahora. O sea, sabemos que ya sacar dinerito con los corsarios galácticos va bastante bien, ¿eh? Bueno, pues vamos yendo a la cantina de Oga. Bueno, espérate. Antes de ir a la cantina de Oga vamos a ver si hay otro panel que podamos aprovechar y Cisar Créditos, pero creo que no. Así que me parece a mí que vamos a terminar yendo antes a la cantina de Oga. Porque si lo hay, ahora mismo no lo encuentro. Putadón. Nada, ya seguiremos las aspiraciones en el siguiente capítulo. Yo creo que ya podemos ir yendo a la cantina. Ya podemos ir yendo a la cantina para ver qué otras misiones nos pueden tocar para el capítulo que viene y más o menos ir preparándonos mentalmente de qué nos podemos hacer para después. Bueno, para después. Para el mes que viene en el siguiente capítulo. Pero antes que nada, he visto este árbol tan chulo y vamos a sacar también su información porque ya sabéis que soy una friki de sacar información de este tipo de cosas. Y vamos a ver qué nos cuenta para qué sirve este arbolito. A ver, árbol de los deseos de Trilón. La población local del puesto avanzado de la aguja negra utiliza trozos de tela, lazo o cuerda para atarlos alrededor de este árbol y pedir un deseo. Se cree que cuando la tela o la cuerda se desprenden o se desintegra en la galaxia con sed de sus deseos. Ojo, oye, pues ni tan mal. A ver, es una formación que no te cambia la vida, pero saber este tipo de cositas de lo que integra el lore de Batu que tenga que ver, te acerca un poquito más al universo de Star Wars y está bastante guay. Y yo sigo sin encontrar más paneles. Así que yo paso. Nada, nos vamos a la cantina de Oga. Mira, hacemos un vistazo rápido a las posibles misiones que podemos tener para el capítulo que viene y nos despedimos. ¿O saben qué? Mejor no. No vamos a mirar las misiones hasta el capítulo que viene. Nos vamos a quedar aquí interactuando un ratito con nuestro querido amigo. Y lo dejamos para el capítulo que viene, lo que es la intriga y lo que nos queda por hacer y así no me spoileo yo y no os spoileáis vosotros. Pues lo dicho, este capítulo es un poquito más cortito que los habituales, pero es lo que toca. No siempre podemos estar aquí tres horas mirando un vídeo de yo haciendo el gilipollas en cualquier juego que se me dé por jugar. Así que nada, chavales, pórtense mal y nos vemos en los próximos vídeos. Y como siempre, pues iba a decir que os portarás mics otra vez, pero no. Como siempre, pues nada. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!